Muchísimas gracias a doña Maureen. Como ya ella les dijo, vamos a elaborar este hermoso proyecto. Es una renita esquiadora y viene casi que completamente confeccionada en fond, ¿verdad? Si no ves por los detallitos de la bufanda, que es un peluchito y la telita de las medias. Para comenzar el proyecto, vamos a trazar todos los moldes en el color de fond deseado, como siempre les digo, ¿verdad? Lo que nosotros traemos acá es solamente una sugerencia. Una vez que ya hemos pasado los moldes al fond, vamos a empezar a armar por partes porque es un proyecto bastante grande. Entonces, para que no se nos vayan a extraviar las piecitas, vamos a ir armando como por partes, ¿verdad? Lo primero que vamos a armar, ah, perdón, y no les dije cómo, al ser el proyecto tan grande, vamos a ir empezando a armarlo de abajo, todo hacia arriba. Lo primero que vamos a armar son como los trineitos que tienen los pies, que ustedes lo pueden ver acá. Es muy sencillo, este está confeccionado en fond grueso. Entonces, vamos a traer las piecitas del trineo y vamos a poner la partecita más gordita hacia la parte de atrás. Yo lo traigo como para medirlo acá, donde yo lo voy a poner. Coloco el silicón. Recuerden que siempre les digo poquitos de silicón para que cuando nosotros coloquemos la piecita, no se nos vaya a salir mucho el silicón. Si se nos sale, pues rapidito lo limpiamos por ahí para que no nos ensucie el proyecto. Cuando hemos puesto esta piecita, vamos a traer la otra, la vamos a medir para que nos queden lo más parejitas posibles, ¿verdad? Y ya volvemos a colocar el silicón como en puntitos para que no se nos vaya a derramar mucho. Y vamos a pegar la siguiente piecita acá. Vean que en realidad estas piecitas son bastante, bastante facilitas de confeccionar. Una vez que hemos puesto ya estas dos piecitas, vamos a colocarle estas otras que traemos por acá. Para darle fortaleza en la parte de adentro. Entonces, esta le vamos a colocar silicón en tres puntos. Acá, en el fondo, por así decirlo, y a los costados. Y vamos a venir y lo vamos a colocar en medio de las dos piecitas que acabamos de colocar. Como les digo, esto lo que va a hacer es que nos va a dar fortaleza acá en el trineíto, que es el que va a soportar todo el peso del muñequito. Para el de la parte de adelante, vamos a recortarlo porque está un poquito grande. Este lo vamos a colocar en esta parte de acá, ¿lo ven? Y vamos a hacer el mismo proceso. Mientras yo estoy pegando esto, les recuerdo que estamos en la sede de Mujeres del 2000 todos los martes de 1 a 4 de la tarde. Para que usted llegue a realizar todos estos hermosos proyectos. Y nos vayamos preparando ya para decorar nuestras casas. Así de esta forma les va a quedar, véanlo por acá, ya reforzadito. Y así ya nos quedan los dos trineítos de los piecitos ya listos. Voy a correrlos por acá para mostrarles lo que sería el piecito. El piecito lo vamos a formar con dos bolitas de estereofón. Como ya habíamos trabajado la vez pasada con las bolitas de estereofón, ¿verdad? Vamos a calentar el fond directamente en la plancha y vamos a venir a termoformar las bolitas. Una vez que ya las tengamos listas, vamos a colocarle un alambre. Porque al ser el proyecto tan grande, necesitamos algo que nos ayude a darle fortaleza y a que se nos sostenga bien, ¿verdad? Cuando tenemos ya lista esta parte, voy a mostrarles las piernas por acá. Las piernas son simplemente dos cilindritos en color café que los vamos a pegar y vamos a hacer este cilindro que ustedes ven acá. Lo vamos a introducir primero por el alambre y luego vamos a irlo bajando, ¿verdad? Porque aquí lo que termoformamos es como para una bota, como para dar a entender que él tiene una botita, ¿verdad? Vamos a meter la piernita y vemos como ya se nos forma aquí. Para darle todavía más fortaleza a esta piernita, ¿verdad? Que es la que nos va a sostener todo, voy a traer relleno. Y vamos a empezar a colocar el relleno como bordeando el alambre. Vamos a colocar bastante, bastante relleno. Que la piernita nos quede bien, bien apretadita. Porque necesitamos que esto sea la base de nuestro muñequito. ¿Ok? Yo se los voy a dejar por aquí. Así vamos a trabajar las dos piernitas exactamente igual. Pero quiero mostrarles cómo vamos a trabajar lo que sería también la cabecita. ¿Recuerdan en el proyecto de la osita que hicimos que forramos media bolita de estereofón? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es forrar la bolita completa. Pero vamos a utilizar exactamente la misma técnica, ¿verdad? Primero vamos a forrar la mitad de la bola y luego venimos y forramos la siguiente. Con Fompiel vamos a termoformar también lo que sería aquí el hociquito de nuestro reno. Y aquí ya empezamos a ponerle todos los detalles como lo que sería la pintura de los ojos, la naricita y la boca. Para formar el cuerpo, como ustedes ven que es bastante grande, aquí tenemos el cuerpito de nuestra rena, ¿verdad? Son dos bolitas de estereofón forradas también. Y en la que traigo de muestra viene con su vestidito en fón también. Pero yo les quería traer también por acá, voy a correr esto, para que ustedes vean que también podemos hacerlo en tela. En este caso yo traje esta telita navideña y para este que vamos a confeccionar, este va a ser su vestidito y estas van a ser las manguitas. Porque podemos jugar con todo el material que nosotros tenemos a nuestra disposición. De igual manera también les muestro por acá lo que serían los cachitos, que los cachitos de la renita son dobles, véanlo acá, están un poquito rellenitos y vienen con alambrito también, para que ellos se nos puedan sostener bien en la cabecita. Yo voy a correr esto por acá para seguir trabajándoles la piernita. Y les recuerdo a todas esas maestras que nos observan, como dijo Mauren, que este proyecto puede ser una muy bonita opción para decorar ahora las escuelas, las aulas, ¿verdad? Entonces los moldes estarán a su disposición en la sede de mujeres del 2000, cualquier duda, consulta, no duden en comunicarse conmigo. Seguimos rellenando la piernita por acá para mostrarles cómo es que la vamos a poner luego en el cuerpo. Una vez que ya tengamos la piernita completamente lista, vamos a traer el cuerpito de nuestra renita, véanlo acá, y lo vamos a medir. Vamos a abrirle un hoyito en la parte de acá para introducir el alambre, y ahí vamos a pegar entonces lo que serían las dos piernitas. Para mí ha sido un gusto compartir este proyecto con ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier consulta al 8302-6486. Muchas gracias por su atención, que tengan un muy bendecido día. El hombre celoso es un pobre diablo amargado. Eres batería que nos encarga esta queda. Por ser casteloso no pegas una batería de FAO. Eres boxeador que en el primer round le...